¿Que Chivas rompió su tradición y traicionó sus propios estatutos? ¿Que por primera vez un jugador que no es mexicano jugará para el rebaño? Quédate y te cuento qué es lo que dicen los estatutos del club. Como seguramente ya lo sabes, Santiago Armeño es nuevo jugador del Guadalajara. Su llegada causó una gran controversia. En muchos espacios y foros se dice que Chivas rompió su tradición y que ya no es el equipo de puros mexicanos. Esto se debe a que estamos ante algo inédito, ya que Ormeño es el primer jugador en la historia del equipo varonil que representa a una selección que no sea la mexicana. Sin embargo, eso no quiere decir que el rebaño esté violando alguna tradición oficial del club. Les presento a Arturo Galvez, el director jurídico del club, el mismo que ayudó en todo el proceso de compra-venta del club en 2002. Realmente el requisito es que seas mexicano por nacimiento. No mencionan o son totalmente omisos en relación a si un jugador ha participado con otra selección o no. El requisito es que sean mexicanos por nacimiento. Esos estatutos los aprobaron los que eran los asociados del club antes de que se realizara la compra de las acciones. La cláusula quinta de los estatutos establece que solamente podrán jugar para el club mexicanos por nacimiento. Es decir, que hayan nacido en territorio mexicano o que uno de sus padres sea mexicano, como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 30. Como ya lo escuchamos, el segundo párrafo de la cláusula quinta dice claramente que en Chivas solo pueden jugar mexicanos por nacimiento. Y eso no lo determina Chivas, sino la Constitución. Ojo, un mexicano por naturalización no es mexicano por nacimiento. Así que de acuerdo a los estatutos, los naturalizados no pueden jugar en Chivas. Y hay que ratificar dos cosas. Uno, estos estatutos no se los inventó Juan Pérez a su conveniencia cuando supo que venía Ormeño. No, fueron establecidos y aprobados por los asociados del club en una asamblea del 30 de octubre del 2002, incluso antes de que Grupo OmniLife pasara a ser el socio mayoritario del Guadalajara. Y dos, vale la pena que sepas que aunque los actuales dueños del equipo quisieran cambiarlos, no pueden hacerlo de manera unilateral. Dejemos que sea el mismo abogado quien nos lo explique. Los estatutos solamente pueden modificarse con el 100% de los votos. Espero que tú, que eres chivermano, puedas tener claro el tema y evitemos confusiones. Esta no es la primera vez que hay polémica sin sentido por desconocimiento de nuestros estatutos. Hace muchos años también se hizo un escándalo mediático porque Gerardo Mascareño vistió la de las Chivas, habiendo nacido en los Estados Unidos. Pero todo quedó aclarado con los estatutos. Y gracias a eso, hoy podemos tener jugadores como el Cone Brizuel en nuestro equipo, quien nació en el país vecino, pero es hijo de padres mexicanos. Y eso lo hace mexicano por nacimiento, de acuerdo a la constitución. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión sobre el tema de Ormeño y el hecho de que represente a la selección de Perú? Te lo cuento. En 2012, había una polémica muy grande sobre el hecho de que Chivas pudiera jugar con naturalizados, y Jorge Vergara, que en paz descanse, quiso ser muy claro y tajante en ese momento, y determinó que además de que en Chivas solo podrían jugar mexicanos por nacimiento, también tendrían que elegir representar a la selección mexicana. Es por eso que muchos de ustedes han visto circular este comunicado en redes sociales. Eso fue en 2012. Ya pasaron 10 años y el mundo vive otra realidad. Hoy las dobles nacionalidades son mucho más comunes que antes. La pregunta aquí es, si son mexicanos por nacimiento como dicta la constitución, y juegan con otra selección, ¿por qué Chivas debería cerrarles la puerta? Vivimos en un mundo globalizado, y Chivas es un equipo que se enorgullece de los mexicanos triunfadores y exitosos en cualquier parte del mundo. Así que tras un minucioso estudio de la situación, todas las partes involucradas decidieron eliminar esa restricción autoimpuesta por don Jorge Vergara, debido a que no forma parte de los estatutos oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Y bueno, es así como llegamos al tema de Santiago Ormeño. Ormedeus nunca fue considerado por el tri, y le llegó la posibilidad de jugar para Perú y poder pelear por su sueño de ir a un mundial. Es mexicano por nacimiento, chilango de corazón, y jugar para otro país no debería cerrarle la puerta del equipo más grande de México. Así lo determinó la directiva. Así que, ¡bienvenido Santi! Por cierto, Chivas Femenil tiene un antecedente similar en el equipo femenil. Leslie Ramírez tiene tres nacionalidades, nació en Estados Unidos, es de padre mexicano y de madre guatemalteca. Juega para el seleccionado guatemalteco, pero es elegible para portar la rojiblanca porque Leslie es mexicana por nacimiento. Bueno, con eso cierro este video, y espero haber aclarado las dudas que existían en cuanto a las normas oficiales que rigen al rebaño sagrado. Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí, en este video. Trataremos de responderlos y así hacer crecer la conversación entre chivermanos. Recuerda que estamos para escucharte y darte tu espacio en este equipo. Hasta la próxima.